Y ahora sí estamos en vivo acá desde la radio.live. Así que bienvenidos. Hay público presente en la radio.live. Un fuerte aplauso, por favor. Así demostramos que no estamos solos. Hay gente del otro lado, viendo por Facebook, por Instagram, de todos lados. En realidad también por la página de internet. Y también tenemos en vivo. Estoy con Chaos Trail acá presente. ¿Qué nombre que te mandaste? ¿De dónde sale? Fue un invento. Fue como una caldera, ¿viste? Cuando echás un par de palabras ahí. Está bien, pero tiene un significado. ¿Sos un chico caótico? Digamos. Está bien, Trail te la regalo. Trail es demasiado. Por eso. ¿Pero la gente sabe tu nombre real o cuando te va a ver dicen vamos a ver a Chaos Trail? No, creo que la mayoría de la gente que me va a ver me conoce en general. No, mentira. Sí, supongo que sí. Bueno, ahora te va a conocer más gente. Así que tenés gente que te va a decir este nombre que estamos diciendo ahora. No vamos a decirte un nombre verdadero. Eso, claro. Es más íntimo. Que quiera lo pueda averiguar por su cuenta. Por eso. Bueno, contame un poco qué tenés acá. Esto es nuevo, esto no es nuestro. ¿Qué es? ¿Defectos para pasar la música? Este es un controlador MIDI. Es para controlar Ableton. Sí, le mapea lo que vos querés y... ¿Ponés efectos? Sí. ¿Y cuál es el artista que más utilizás o tenés tus propias bases? Tengo de todo, tengo mío, tengo de otros artistas. Pero bueno, tengo un grupete que siempre uso. Miro Pajic, por ejemplo. Archie Hamilton. Ahora estoy usando un montón. También tengo un sello, se llama Fragments. Ah, ¿y en el sello estás solo o estás acompañado? Estoy acompañado por un portugués llamado Texture, Sid Martins. Y bueno, hacemos un sonido muy parecido a lo que voy a tocar hoy. ¿Y cómo se dio la conexión con el portugués? Mediante producción. Él me remixó a mí, yo lo remixé a él, después empezamos a trabajar juntos. ¿Cuándo se remixaron, se conocían entre ustedes? Nos conocimos la semana pasada. ¿Pero cómo fue? Él escuchó tu música y dijo, yo quiero agarrar esto de él. Fue una cosa de un sello. A mí me mandaron para remixar un tema de él. Hablamos, pegamos buena onda. Y empezamos a producir juntos. Terminamos siendo amigos. Qué bueno, tenían ondas parecidas. Pará, algo muy importante, que me faltó decir de Cars Rail, es que es de Argentina. Es de caballito. ¿Hace cuánto que estás en Barcelona y por qué viniste acá? Hace dos o tres días que estoy en Barcelona. ¡Ah! Pero totalmente. ¿Y cuánto te vas a quedar o estás de vacaciones? Hasta el viernes y el viernes me voy para Hamburgo, que tengo dos fechas ahí. Abrigate. Sí, 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 estoy re preparado. ¿Tenés dos fechas ahí y después volvés para acá? ¿Estás viajando, volvés a Argentina? ¿Cómo son tus planes? Después tengo una fecha en Prada, otra en Budapest y, bueno, algún hita más a confirmar por ahí. Bien, sí, ahora tenés una con la radio. Ahora tengo una con la radio que se está llevando acá ahora. Bien, bueno, ya lo dejamos para que él nos muestre su magia. Vas a decir que vas a hacer un poco de lo que hacés con el sello, contáste también el artista que escuchás. Vas a mandar efectos. Bueno, ahora tenés que hacer todo. Y de paso, mandar alguna que te hayas creado. Bueno, se queda en la radio.live. Tenemos página web, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en todos lados. El público está filmando ahí, le dio me gusta, le dio todo lo que tiene que hacer. Bien, la radio.live para todos. Gracias a Festival Passport por estar siempre del otro lado. Le ponen me gusta al Facebook, al Instagram y a todo. Y a los chicos también que están acá laburando. Con ustedes, Caos Trail. Caos, ¿qué tenés que hacer ahora, antes de la música? Los chicos, ¿qué tenés que hacer ahora, antes de la música? Caos. Caos. Lost It's never felt this real Perceptors connect There's a crackle A stereotype saying from an innocent mouth Giving birth to chaos Visions projected Moments are calculated Everything is clear Hopeless, idle dreams Valence Lust Chaos Silence Balance Lust Chaos Cyber Barren lands housing timid creatures Hungry for a parallel semiosis Cyberchrist Cyberchrist A well-known tactic Rockets team live Chaos Chaos Cypial Chaos Chaos Cyberchrist 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos los que están del otro lado. Ya saben. Nos siguen en vivo. Nosotros siempre con shows así para pasarla bien y para amenizar su tarde. ¡Chao! Mira, saluda a la camarita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!